...referente a este sujeto. Me voy a retrotraer a una polémica que tuve con el historiador o pseudo historiador Casanova, un pseudo historiador también de la izquierda, porque este sinvergüenza, que habla de volar el Valle de los Caídos, lo que le falta es inteligencia, lo que le falta seguramente es haber leído más y haber estudiado más, para que se dé cuenta de que allí hay enterrados por las dos partes y que incluso lo que van a hacer con José Antonio Primo de Rivera se acerca también a lo que hicieron con Franco, que fue una exhumación ilegal. Referente a este tema, quiero decir primero que jurídicamente la retroactividad de la ley penal impide, referente a la pseudo ley de memoria democrática o la ley de memoria histórica, impide a través de la administración de 1977, pues el hecho de que se pueda juzgar otra vez, como bien quería la juez Servini de Argentina, a los herederos del franquismo y a los posibles, ya no herederos, sino a los posibles hijos y nietos de estos herederos, porque para esta gente es todo lo mismo. Y retrotrayéndome a mi primer argumento del señor Casanova, porque de este sujeto no quiero ni perder un minuto, porque él mismo se descalifica, ya no en la forma, sino en el fondo, porque en el fondo que tiene es vomitivo, decir que se alimenta de gente como el señor Casanova, que escribe libros o pseudolibros, donde defiende que precisamente el golpe de Estado que hubo, que es cierto que hubo dos golpes de Estado, como muy bien dice don Pío Moa, se olvidaba también de la revolución de Asturias del año 34, y el golpe de Estado que se hizo en Cataluña, y luego posteriormente el año 36, es cierto, pero claro, el historiador Casanova hablaba directamente del hecho de que la historia comienza a partir de 1936, cosa que es una falsedad y una ignominia, puesto que es el Partido Comunista y el Partido Socialista, a través del comisario Orlov, el que trae aquí las checas, el que trae el sistema soviético, y el que trae aquí las matanzas, y si no, no tenemos nada más que ir a Paracuellos o Aravaca, para ver lo que esta gente genocida, estos sujetos que ahora dicen que quieren, cosa que no va a ser cierto, quieren volar el Valle de los Caídos, han hecho con lo que significaba nuestra España de 1931 a 1936. Con esto quiero acabar y decir que si judicialmente no se puede hacer nada, con la ley de memoria democrática, la ley de memoria histórica, lo que hacen es un tremendo daño precisamente a la historia, porque defender estas tesis en pleno siglo XXI es acabar precisamente con lo que representa la memoria colectiva de todos aquellos familiares, y entre ellos me encuentro yo, que vivieron una guerra civil triste y que afortunadamente perdieron a parte de su familia ahí y que no quieren volver a repetir esta historia. Gracias. Gracias.